Salí muy de atrás, cuando me convocaron... Fuiste pizzero vos. ¿Pitzero? Qué buena preproducción que tiene Mirta, es maravillosa. Sabe todo Mirta, todo. Sí Mirta, sí Mirta. Estudié la vida y milagro de todo su ser. En mis comienzos... Y hay cosas que no puedo ni contar. En mis comienzos en Alta Córdoba, en Córdoba sí, sí, sí. Con mi actual mujer, en ese momento éramos novios, estudiábamos ambos y pusimos una pizzeria. Sí, sí, sí. ¿Y así en las pizzerías? Me encanta. ¿No sabés lo que cocina? Sí. Cocina en el horno de barro, espectacular. Y además baila cuarteto, así como lo ven todos. En serio, baila cuarteto espectacular. Bien cordobés, bien cordobés. Bien cordobés. No, sí, sí. Eso, una escuela de vida fue, la verdad. Me encanta cocinar y hoy lo hago más como terapia personal y de servicio familiar y para los amigos, pero es un gran aprendizaje.